Sin el Espíritu Santo nuestras iglesias no son nada, nuestro ministerio es nada, nuestros esfuerzos son nada Y yo quiero tratar de alguna manera con mi vocabulario limitado presentarle a ustedes lo importante que esto es Él es, algunos predicadores dicen nosotros vamos a hacer un lugar para el Espíritu Santo Hermano usted no hace un lugar para el Espíritu Santo, Él lo tiene todo o no tiene nada Cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística ya más de un cuarto de siglo atrás Yo prediqué una campaña en una iglesia en un estado del sur, una muy buena iglesia, un pastor excelente Y la campaña no avanzó muy bien y yo no sé realmente hoy en día pero en aquel tiempo no sabía nada Acerca de cómo Dios obraba excepto suficiente para avanzar Y las campañas realmente no estaban pasando muy bien, el lugar estaba muerto, no podía predicar No había respuesta, nadie estaba siendo salvo, nadie estaba siendo bautizado por el Espíritu Santo Literalmente nada estaba sucediendo Y un avivamiento con nada que suceda realmente es un lugar bastante muerto Y yo salía y clamaba, oraba, lloraba Durante el día y el tercero o cuarto día el Señor empezó a tratar conmigo Y todavía recuerdo aquel lugar, había yo estado en la parte de atrás del motel donde nos estábamos quedando Y había un lugar de, una gran cosecha de algodón había ahí atrás y había privacidad Yo me iba a orar y Dios me dijo, ve predica del Espíritu Santo Y rápidamente le informé que yo no podía hacer eso Porque esa iglesia era una iglesia muy grande, una iglesia muy importante Una de las iglesias más grandes, creo que la más grande en aquel tiempo que yo había visitado Y yo estaba muy impresionado por mi lugar donde estaba Y le conté al Señor que si yo predicaba acerca del Espíritu Santo me iba a alegrar Y ellos no entienden eso Así que tuvimos una pequeña conversación, Él no dijo mucho Yo me las sabía todas Así que Él me dejó hacer lo que yo quería y esa noche estaba más muerto que nunca Si era posible eso Y volví el próximo día, clamé, lloré, lágrimas y clamando y llorando, intercesión Dios no puedo soportar esto y me dijo, predica del Espíritu Santo Y yo le dije, Señor, pero no puedo hacer eso Le expliqué todo, tal vez no me escuchó la primera vez y tenía que informarle de algunas cosas Y usted tiene que entender, Dios, que cuando yo predico del Espíritu Santo Yo me emociono mucho y no lo puedo evitar y yo no creo que ellos soportan eso Eso puede destruir la campaña Y me dijo, ¿qué campaña? Siempre entienda que cuando el paciente ha muerto Ningún método es extremo ¿Se entiende eso? Pero todavía no obedecí por el próximo día, llorando, clamando, orando y la campaña realmente muerta El pastor estaba enfrente y cada noche se dormía Mientras yo estaba predicando Y no hay mayor insulto para un predicador Que otro predicador en el frente se duerma Y encima de todo eso, para hacer la cosa peor Roncaba en medio del sueño Yo me lo merecía No lo culpo, yo también me hubiese dormido Realmente era lo mejor que él podía hacer Así que ese próximo día clamando, llorando Y Dios me dijo, hijo, predica del Espíritu Santo Dije, Señor, lo voy a hacer No tengo nada que perder ya Usted lo hubiese obedecido más pronto Pero yo me tomo más tiempo Así que llamé a casa y les dije Envíenme el correo a otro lugar Porque van a cerrar esta campaña después de esta noche Y esa noche yo anuncié mi texto Y había, vamos a decir, esta plataforma no era tan alta Pero había enfrente de la plataforma un pequeño riel Y yo empecé a predicar Y seguro, así como yo le había dicho al Señor Que yo hice, lo hice Me emocioné La gloria del cielo empezó a fluir en aquel lugar Y el poder de Dios empezó a fluir en mi alma Y el Señor como que me dio un poquito Algo que tenía mucho poder Y yo no, yo no conduzco vehículos rápidos Pero he visto uno o dos Que solamente toca el acelerador Y las ruedas atrás empiezan a rodar Y él me tocó un poquito y me moví Y luego le puso todo el pedal hasta abajo No sé cómo lo hice No sé cómo sucedió Traté de hacerlo distinto Si lo hubiese hecho me hubiese muerto Pero cuando me di cuenta Había brincado por esa barandilla Ese riel No lo toqué Un ejemplo de lo que es un atleta olímpico Y yo llegué a darme cuenta Que estaba en medio de la iglesia En el pasillo Y yo estaba a mitad del camino Y el poder de Dios como un trueno Tocó aquel lugar Y el pastor se despertó Y miró y yo no estaba ahí Ese hombre lo conozco Todavía sigue siendo un amigo Un hombre de Dios Y tremendo predicador del evangelio Dignificaba la personificación La cúspide de la dignidad Y ese hombre brincó Nunca lo había escuchado decir Alabado Dios Nunca lo había escuchado Realmente nunca lo había escuchado Él empezó a correr Y me pasó como que yo no estaba haciendo nada Este hombre empezó a correr El poder de Dios Las personas se pusieron de pie Adorando a Dios Adorando a Dios Y era como una explosión Que tocó aquella iglesia Realmente esa gran iglesia Un edificio millonario En aquel tiempo Era un gran edificio Y amigos Él le dio vuelta a ese lugar corriendo Yo realmente tuve que dejar De predicar la presencia de Dios Llenó aquel lugar Las personas empezaron a correr al altar Y yo subí a la plataforma otra vez Y había un contratista en ese lugar Un hombre muy grande Constructor Un hombre de seis pies Trescientas y tantas libras Y bueno un hombre muy grande Muy grande Y él subió a la plataforma Él estaba llorando Totalmente llorando Y él me agarró Y yo peso ahora 195 Pero en aquel tiempo pesaba 140 libras Y él me agarró Y me dio un abrazo de oso Y me levantó Y yo estaba así Mis pies en el aire volando Y me movió Y yo pensé Señor me va a matar Yo creo que termino esta campaña Y estoy muerto Y finalmente me bajó Y estaba llorando Y me dijo Escuche, escuche, escuche eso En ese momento Dos señoras Simultáneamente Se habían sido bautizadas Con el Espíritu Santo Y empezaron a hablar en lenguas Y estaban arrodilladas Enfrente de mí Tres mujeres Al lado de ellas Y dijo Mire, escuche Nosotros emocionados Y habíamos visto Muchas personas llenas Al Espíritu Santo Pero lo que yo no sabía Él me dijo Hermano Swagen No habíamos visto A nadie lleno del Espíritu Santo En esta iglesia En dos años Y orando Buscando Y ayunando El Señor nos dijo Que lo invitáramos a usted Para predicar esta campaña Y creemos Que usted iba a venir Y que Dios le iba a usar A usted Y el Espíritu Santo Iba a volver a esta iglesia Y ese hombre Me estaba diciendo De una manera llorando Me dijo Hermano Swagen No importa Yo fui el que construyó Este edificio Estamos orgullosos de él Pero sin el Espíritu Santo Aquí dentro No vale dos centavos Y yo pensé Dios Que tan cerca Estuve yo de perder esto Que tan cerca Estuve de perder esto Sin el Espíritu Santo Nuestras iglesias No son nada Nuestro ministerio Es nada Nuestros esfuerzos Son nada Y yo quiero Tratar de alguna manera Con mi vocabulario limitado Presentarle a ustedes Lo importante que esto es Él es Algunos predicadores dicen Nosotros vamos a hacer Un lugar para el Espíritu Santo Hermano Usted no hace un lugar Para el Espíritu Santo Él lo tiene todo O no tiene nada Usted se pregunta ¿Por qué? Y yo sé que Ha sucedido ¿Por qué hay tantos Doctorados Y creencias En el mundo? Una iglesia cree esto La otra cree aquello Un predicador Predica esto Otro enseña otra cosa Otro cree una cosa Algo por allá Y luego Todo Todo esto Ha ayudado La obra de Satanás Tremendamente Simplemente Por la multitud Y la cantidad De creencias Entre el pueblo Y estoy seguro ¿Sabes? Jesucristo No creo que es En el capítulo 17 De Juan La oración Más larga Que él jamás Oró Cinco veces En esa oración Él oró Por unidad Entre los hermanos Cinco veces Que seamos Uno Como nosotros Somos uno Y así que Eso es muy importante Pero aún La iglesia No es una Va a ser una Un día cuando Jesucristo vuelva Otra vez Y no va a ser así Hasta que él vuelva Pero no es una Sino que está Está una Creyendo esto Y la otra Creyendo otra cosa Y todo tipo De fracturas Y divisiones ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que algunos Completamente Se han apartado De la fe ¿Cuál es la razón De todo esto? ¿Por qué? El declive espiritual La muerte espiritual Usted puede presentar La respuesta De muchas maneras Pero para presentarla De esta manera La respuesta Es la siguiente Es porque El Espíritu Santo No se le ha permitido Tener su control Su dirección En ese lugar De acuerdo A la palabra De Dios En la iglesia local En los predicadores En el pueblo En el corazón De los creyentes Eso es Para darle a usted Lo que el Espíritu Me da a mí Que le entregue a usted Eso es lo que Tenemos que hacer todos Ahora Dios quiere Controlarnos A través del Espíritu Pero no al punto De que nosotros Seamos un Atómata Robot O algo de esa naturaleza Él obra con nosotros Por eso dice Enviaré un ayudador Pero él Necesita que nosotros Le cedamos Todo el control Y la razón Para esto Y esa división Doctrinal Y todas las diferentes Iglesias Y esto Aquello Es porque El hombre Ha usurpado Autoridad Del Espíritu Santo Y tenemos Religiones Hechas por los hombres Tenemos Esfuerzos Por los hombres Y si no tenemos Cuidado Esto va a suceder En todos nosotros No importa Quien sea Que tipo De predicador Sea usted Nosotros Constantemente Continuamente 24 horas al día Continuamente Tenemos que Someternos A Dios Para que el Espíritu Santo Fluya a través De nosotros Y quiero decirles No es la voluntad De Dios Que su cuerpo Como traté De presentarles El viernes En la noche Tenían el ministerio Segregado De lo que llamamos La iglesia La iglesia primitiva Dios usó A todas Las personas Quienquiera Que eran Él da A los líderes Espirituales Los cinco ministerios Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Pero Él quiere usar A todo el pueblo En lo que tiene que ver Con la guianza Del Espíritu Pero el Espíritu Santo No se le permite Que tenga su control Acerca de la mayoría De nuestras vidas Y nosotros Tenemos El declive espiritual El apartarnos De la fe Tenemos Las divisiones Tenemos Las situaciones Todo eso Que sucede En el mundo Hoy en día Ahora yo quiero Tocar tres cosas Tres cosas Que creo Que el Señor Me ha entregado Para este mensaje En esta tarde Acerca del Espíritu Santo Quiero tocarles Unos momentos Acerca del Espíritu Santo En verdad Y el Espíritu Santo En adoración Y el Espíritu Santo En poder Ahora Él hace Muchas cosas Para nosotros O por nosotros Pero estos tres Son muy importantes En Juan 16 13 Dijo lo siguiente Él dijo Pero cuando Venga El Espíritu De verdad Él los guiará A toda verdad Porque no hablará Por su propia Cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Todas las cosas Que han de venir Ahora Es imposible Tener Verdad espiritual A menos De que usted La tenga Mediante El Espíritu Santo Yo quiero poner Eso muy claro Es imposible El predicador No la puede tener El teólogo No lo puede tener Los eruditos Bíblicos No lo pueden tener Debe de venir Por y mediante El Espíritu Santo Porque la Escritura Dice Que cuando El Espíritu De verdad Haya venido Ahora Vemos hoy en día Iglesias que están Negando Los fundamentos De la fe La mayoría De los púlpitos En los Estados Unidos De América No todos Gracias a Dios Pero la mayoría De los llamados Cristianos Ya no creen En esta Biblia No la creen No creen Que es la palabra De Dios No creen Que es enviada Por Dios Creen que es Fábula Que es historia O una cantidad De cosas Pero no creen Que es la palabra De Dios Consecuentemente No creen En su nacimiento De una virgen No creen Que Jesucristo Era el propio Hijo de Dios Y es el Hijo de Dios No creen En la encarnación No creen Que el morir En la cruz Del Calvario Era Nada más Que la muerte De cualquier otra persona No creen Que el resucitó De entre los muertos No lo creen Miles y miles Y miles De iglesias Y muchos de ustedes Que me están viendo Ahora mismo Están visitando Iglesias así Y es lo mismo Como poner Un bebé En una habitación Y cerrar Todo el oxígeno Y ese niño Va a morir De asfixia O no dándole Alimento Permitiendo De que no coma Nada ¿Por qué Estas iglesias? ¿Por qué Los predicadores Están así? ¿Por qué? Hoy en día El concilio De las iglesias Están financiando Principalmente Por el concilio Nacional De los Estados Unidos De América Está presentando La teología De liberación Que es comunismo Completamente Negando Los fundamentos De la fe Y miles De ustedes Que están visitando Estas iglesias Están dando Su dinero Y su dinero Está apoyando El terrorismo Está apoyando Quitar gobiernos Legítimos Está aprobando Propagar La muerte Destrucción Asesinato Y caos Estamos hablando De iglesias Yo sé De lo que Le estoy Hablando ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente Porque Ellos Han apartado Su vida De la verdad No hay verdad Allí Porque La mente Natural El hombre Natural No puede Entender Las cosas De Dios No reconocen Al Espíritu Santo Excepto En una manera Abstracta Así que No hay verdad Allí Cuando El Espíritu Santo Tiene el control Yo sé Que esto Es la cosa Más absurda En el mundo Que una llamada Iglesia Haga eso Pero de las mentes Más brillantes Parece que No saben eso Yo sé Que es absurdo Negar esta Palabra de Dios Pero Los brillantes La inteligencia No lo sabe ¿Por qué? Porque No tienen El Espíritu Santo Quédese con nosotros Hermana No se vaya Todavía Les estoy tratando De presentar Un punto No importa El tamaño De la iglesia No importa Que tan rica Sea la denominación No importa Que tan poderosa Sea Esa denominación Sin el Espíritu Santo No llega A ser Nada Ante los ojos Del Dios Todopoderoso Ahora le voy a llevar A usted A algo Que es un poco Difícil Pero tienen Que acostumbrarse Si usted Volviese atrás Miles y miles De años Al tabernáculo De Moisés Algunos de ustedes Lo entienden La mayoría No Pero tienen Que acostumbrarse Y ustedes dicen Hermano Swagher Pero es que no me interesa Bueno si usted Entiende eso Usted entiende Su salvación Mucho mejor Y tiene que acostumbrarse Porque va a volver En el reino Del milenio Bien Si usted Estuviese afuera Viendo Viese una Tienda Vamos a decir No se veía muy bonita Por fuera estaba cubierta Con una Piel Pieles realmente Que no eran agradables De la misma manera Así la iglesia Del Dios viviente Exteriormente Su apariencia No es muy atractiva Pero una vez Usted entraba En aquel lugar En ese tabernáculo El color Y la belleza Literalmente Era increíble Y una vez Usted entra En la iglesia Del Dios viviente El cuerpo de Cristo Es gozo Inefable Y lleno De gloria Y la mitad No se ha contado Todavía Pero si estuviese Afuera Y mirase Vería Cosas a su alrededor Una puerta En el frente Y ese es Cristo Jesús Pero había Un altar De bronce Que es un tipo Del calvario El fuego Nunca se debía De apagar Había sido Encendido De la gloria Y nunca Se podía apagar Quemaba Día y noche Y ahí Se ponían Los holocaustos Un tipo Del calvario Y los sacerdotes Hasta ahí Llegaba El hombre Ordinario Vamos a decir El sacerdote Él entraba Un poco Más allá Y estaba Descalzo Y se ensuciaba Sus pies En la tierra Porque no había Piso En el tabernáculo Y él se lavaba Los pies Y las manos En la fuente De bronce Que estaba Inmediatamente Detrás Del altar Del holocausto Tipo De la palabra De Dios Y cuando Se abría La puerta Usted entraba Al tabernáculo Inmediatamente A la derecha Estaba La mesa De los panes 12 pedazos De panes Que se quemaban Cada semana O se hacían Cada semana Y el sacerdote Entraba Y se los comía Y el pan Era un tipo De dos cosas Tipo de Jesucristo Y un tipo De la palabra De Dios Inmediatamente A la izquierda Estaba El candelabro Que tenía Siete Candelabros Y permítame Decirle Algo Enfrente De eso Estaba El altar De incienso De oro También Y llegaremos A eso En un momento Pero si usted Permitía Abrir eso Y entrar Ahí dentro No lo podía hacer Pero si hubiese Podido hacer eso Era totalmente Negro Ahí dentro Fuera de lo que Yo estoy a punto De decir Y lo estoy Diciendo mal Perdón Disculpen No había apertura Que permitía Luz En ese lugar Santo Era negro Oscuro Totalmente Usted No podía Ver su Mano Enfrente De su Rostro Nada Podía Ver Negro Todo Oscuro Cuando se Encendía La lámpara Y tenía Que estar Encendida 24 horas Al día Y nunca Y nunca Se podía Apagar Y esa Lámpara Ese Candelabro Presentaba Su luz Sobre los Panes Para que el Sacerdote Pudiese Hacer su Trabajo Allí En el Lugar Santo Y que le Estoy Diciendo Lo Siguiente La Única Manera Que el Sacerdote Podía Comerse Los Panes La Única Manera Que podía Ofrecer El Incienso En el Altar De oro Antes De entrar Al Lugar Santísimo Era por La luz Que venía Del Candelabro De oro Un Tipo Del Espíritu Santo Está Entendiendo La Única Luz Que estaba Ahí Dentro En ese Lugar Santo Venía Provenía De ese Candelabro Que representaba El Espíritu Santo Si se Apagaba Eso Estaba Totalmente Oscuro Ahí Dentro El Punto Es Usted No Puede Entender La Biblia Usted No Puede Entender La Palabra De Dios Usted No Puede Entender El Poder De Dios No Puede Entender Nada Acerca De Dios Sin La Iluminación Del Espíritu Santo Aleluya Y voy a Decir Algo Que va A sorprender Pero Una Niña De Ocho Años Llena El Espíritu Santo Sabe Más De Dios Que La Mente Más Brillante En Harvard Que No Es Salva Por La Sangre de Jesús Sabe Más De Dios ¿Me Entienden? Están Entendiéndome Lo que estoy Diciendo es Extraño Pero la Iglesia Realmente Está tan Lejos Del Espíritu De Dios Que Realmente Estamos Envueltos En 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 Rutina Pero El Espíritu Santo Debe De Ser Primordial Tiene Que Ser Primordial En Nuestra Vida O No Hay Verdad Cuando Usted Habla De La Sabiduría Terrenal Santiago Capítulo 3 Habla Cerca De Sabiduría Terrenal Que Era Sensual Tenía Un Atractivo Y Diabólico Por Esa Esa La 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 El Concilio Mundial De Iglesias Es Invento El Concilio Nacional De Iglesias Esa Es Tontería Tenemos Predicadores Que No Creen La Biblia Es Porque Tienen Sabiduría Si Son Inteligentes Algunos Genios Pero Este Renal Ese Conocimiento Eso Es Diabólico Y Es Carnal Entiende Gloria Usted Cielo Usted Quiere Buscar La Dirección Del Espíritu Santo El Espíritu Santo En Verdad Por Esa Es La Razón Que Nosotros En Nuestra Universidad Y Nuestro Seminario Tenemos Un Problema Dios Nos Está Ayudando Pero La Mayoría De Los Seminarios Si La Persona Es Educada Muy Bien Y Número Dos Si Él Cree En Los Fundamentos De La Fe Entonces Es Todo Él Dice Bueno Yo Tengo La Habilidad Y Número Dos Yo Creo Y Usted Dice No Es Suficiente No No Es Suficiente No Es Suficiente Eso Tiene Que Estar Ahí Es Necesario Pero No Es Suficiente No Aceptamos Una Persona En Baton Rouge Y Eso Es Todo Lo Que Tiene Porque Usted Puede Tener Eso Y Estar Muerto Claro Que Sí Claro Que Lo Puede Tener Los Cementerios Están Llenos De Ellos Pero Ese Hombre También Tiene Que Tener Una Experiencia Con Dios Que Es Continua Que Fluye Como Un Río En Su Alma Adonde El Espíritu Santo No Simplemente Es Algo Que Es O Un Fundamento Bíblico O Una Doctrina Sino Que Es Una Fuerza Viva Obrando En Nuestra Vida En Nuestro Corazón 24 Horas Al Día Dirigiéndonos Al Espíritu De Verdad Aleluya Gloria Bueno Yo no Sé Ustedes Pero Señores Eso Es Buena Predicación Gloria Dios El Espíritu Santo En Verdad Si Este Espíritu Santo Si El Espíritu Santo Fuese Primordial Y Predominante No Estuviésemos En Las Iglesias Divididos Aquel Creyendo Esto Y Otro Por Allá Una Dirección Por Aquí Otra Dirección Y Otro Por Allá Yo voy De Rodillas Constantemente Día Tras Día Todo El Tiempo Orando Clamando Dos Tres De La Mañana Orando Clamando Dios 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 Permítas Que Jimmy Swagger Entra En Una Tontería No Me Permites Que Yo Le Diga Algo Al Pueblo Que Va Entorpecer Su Camino De 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 Lamentarlos Ayúdame A ser Dirigido Por El Espíritu Santo Siempre Tengo Que Ser Dirigido Por El Espíritu Santo Ayúdame A caminar En El Espíritu Que Se Dirigido Por El Espíritu Que Yo No Vaya Por La Carne Si No En Tu Voluntad Pero Sé Que Dios Me Dice Que Haga Algo Y Yo sé Que Dios Me Dijo Y Es El Espíritu De Verdad Toda La Iglesia Puede Decir Está Equivocado Y Amigos Están Cercas De Decir Eso Cuando Dios El Espíritu Santo Empezó A Tratar Conmigo Y Empecé A llorar A Clamar Y A llorar Y Estaba Derramando Lágrimas Mis Amigos Católicos Leyendo Sus Cartas Y Inocentemente Hicieron La Pregunta Yo No Entiendo Hermanos Haga Lo Que U Está Diciendo Me Está Diciendo Que Lo Que Estoy Haciendo No Me Está Salvando Me Está Diciendo Que El Papa No Es El Vicario De Cristo Me Está Diciendo De Que Él No Es Descendiente De Pedro Me Está Diciendo Que Estas Cosas Son Así Y El Espíritu Santo Tratando Conmigo Y El Espíritu Santo Me Dijo Diles Diles En La Televisión Diles De Tu Corazón Diles Desde Tus Lágrimas Diles La Verdad Diles La Verdad Realmente Casi Toda La Iglesia Me Dijo No Lo Hagas Casi Todo El Mundo Me Dijo Estás Loco Un Líder Pentecostés Me Escribió Y Me Dijo Estás Moviendo La Barca Me Dijo Estás Destruyendo Lo Que Me Tomó A Mi 40 Años Para Edificar Y Yo Fui Castigado No Tanto Por Los Hermanos Y Hermanas Católicos Sino Por Los Propios Pentecostales Y El Diablo Entró En Eso Ahora Estás Ahora Si Porque No Te Van A Apoyar Más Ahora Tú Tienes Que Tener Tanto Dinero Al Día Y Ahora Te Vas A Ir A La Banca Rota Porque Está Diciendo Todo Eso Lo Estoy Diciendo Por Lo Siguiente Es Que No Es Gracioso Estar Solo Realmente Yo Era Como Aquella Persona Repudiada Estaba Solo Totalmente Nadie Nadie Espíritu De De Ver De Venido Los Guiará A Toda Verdad Y hemos visto a miles y miles de católicos salvos Hemos visto a miles y miles y miles que han escrito y dicen Hemos venido a Jesús, encontramos al Rey de Reyes Ahora lo conocemos a Él como el Redentor y el Salvador nuestro Ha limpiado nuestros pecados con su sangre preciosa Y mientras tanto algunos protestantes también fueron salvos Y vinieron a Jesucristo, fueron llenos del Espíritu Santo Y tocados y movidos por el poder de Dios Le hago la pregunta, ¿la verdad merece defenderla? ¿La verdad merece ser defendida? Este no es mi ministerio, no es el ministerio de Jimmy Swagger No es mi ministerio, este ministerio le pertenece a Él Él dijo sobre esta roca, yo voy a edificar a mi iglesia No es mi iglesia, sino la iglesia del Espíritu Santo Y le pertenece a Jesucristo Yo edificaré mi iglesia Es que yo soy dispensable Yo soy dispensable No soy indispensable Tuve que llegar al punto donde le dije al Señor Si lo pierdo todo Y lo perdemos todo, todo el apoyo Si todo el mundo me escribe y me dice Ya no te apoyamos más Tengo que obedecer a Dios Porque el Espíritu de verdad El Espíritu de verdad Es eso lo que cuento Muy bien El Espíritu Santo La mayoría de los doctrinales predicadores Están de acuerdo conmigo, no hay problemas Pero ahora se va a poner peor Quiero ver al Espíritu Santo en adoración Juan 16, 14 Esa voz Juan 16, 14 Juan dice Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Él me glorificará Y yo voy a sorprender a algunos de ustedes Yo creo Enseño Porque creo la palabra de Dios Y creo que enseña esto Que cada persona Que es bautizado con el Espíritu Santo Quienquiera que sean Habla en otras lenguas Conforme al Espíritu de Dios Da las palabras No hay excepciones No No enseñamos Que usted tiene que hablar en lenguas Para ser salvo Hablar en lenguas No tiene nada que ver Con ser salvos Usted es salvo Aceptando a Jesucristo Como su salvador personal Puede ser salvo En un automóvil En el campo En un lugar nocturno Si usted cree en Jesucristo Y permite que Él entre en su vida Somos salvos por fe No por obras Para que nadie se gloríe Nosotros también creemos Que cuando usted es salvo Usted recibe el Espíritu Santo Claro que sí Usted no puede recibir nada de Dios Sin el Espíritu Santo Que lo trae Así que cuando nuestros hermanos Dicen Hermanos que no son pentecostales Usted recibe el Espíritu Santo Cuando son salvos Están en lo cierto Pero están equivocados Cuando dicen que ahí se detiene Nunca se detiene Él dijo De su ser fluirán ríos de agua viva Nunca se detiene Pero estamos hablando Del bautismo con el Espíritu Santo Y eso es una experiencia Separada de la salvación Y cuando usted recibe A Él en su vida En este bautismo de poder No para salvarle Sino para darle poder Y muchas otras cosas Usted va a dar en lenguas Pero Lo mayor que va a dar Let me break it down Break it break it break it down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Hechos 10 el Espíritu Santo cayó mientras estaban hablando en lenguas y profetizaron Hechos 19 recibieron el Espíritu Santo y dijeron no hemos escuchado de eso Lo explicó, oró por ellos, impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas Pero eso no es lo mayor, lo mayor que va a suceder en su vida es una revelación de Jesucristo Que va a suceder en su vida, que va a hacer a Jesucristo ser mucho más personal y glorioso y maravilloso La Biblia dice que Él me glorificará, Él glorificará a Jesús De repente Jesucristo tomará una perspectiva totalmente distinta Usted va a estar hablando en lenguas y eso es importante Pero Jesucristo se convierte en personal para usted Él no es alguien distante, Él está con usted Y usted dice pero no está con usted cuando usted es salvo Sí, 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 pero de una manera mayor se revela en usted cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo está tropezando y no puede encontrar el pan Está en un lugar santo y está tratando de buscarlo y lo está tirando todo en el piso No sabe qué hacer con lo que tiene que hacer Pero si la luz está encendida, usted puede ver Se lo voy a probar, se lo voy a probar a ustedes que dudan Cuando usted es lleno del Espíritu Santo Note, se lo voy a probar, no importa si es bautista, metodista, episcopal, luterano, nazareno, católico O peregrino de santidad No importa lo que sea Pentecostal, santidad, iglesia de Dios No importa asambleas de Dios, independiente palabra de fe Cuando usted es lleno del Espíritu Santo Lo voy a reiterar, no importa si es luterano Crecido en dogma luterana y teología No importa si es metodista Y toda su vida ha ido a la iglesia Y el órgano que suena Hum, hum, hum No importa si usted es católico y dice Ave María todos los días O Mahatma Gandhi, no importa No importa si usted es de santidad Y usa las mangas largas Y la lengua está por allá Y el pelo está allá No importa Cada iglesia tiene sus propias cosas Por eso me meto en problemas Porque cuando ataco a los bautistas Los metodistas dicen Ahí está, atácalos, atácalos, atácalos Cuando Cuando ataco a los metodistas Los metodistas dicen Dale, dale Pero cada iglesia Tiene su propio sabor Creo que todo se hace así ¿Me entiende? Pero si esa persona es del Espíritu Santo No importa quien sea No importa si su hermano es un sacerdote Y su hermana es una monja No importa Si él fue criado en la iglesia luterana Y bautizado de niño Si es lleno del Espíritu Santo Todos se comportan de la misma manera ¿Qué quiere decir con eso? Todos son creyentes llenos del Espíritu Santo Cuando vienen a la llenura del Espíritu Ellos se comportan igual Ahora saben cómo tomar el pan Porque la luz está fluyendo Y dicen ahora, aleluya Y dicen, alabado al Señor Y dicen, gloria a Dios ¿Entienden? ¿Entienden? Usted puede tener un metodista Que ni siquiera conoce Que Génesis está en la Biblia Y es lleno del Espíritu Santo Y dice, gracias Jesús ¿Me escuchan? Gloria Aleluya Un católico que no sabe ni siquiera Que hay una Biblia Cuando son llenos del Espíritu Santo Dicen, gracias Jesús Gloria a Jesús No, 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 no No lo estoy criticando No lo estoy criticando, iglesia Estoy tratando de mostrarle algo Adoración Usted no puede adorar a Dios Sin el Espíritu Santo Usted no puede hacerlo Ir a una iglesia Que no cree en el bautismo Con el Espíritu Santo Con la evidencia Hablar en otras lenguas Y tal vez estén tratando Pero no adoran al Señor Usted lo ha notado Que usted puede encender la televisión Click ¿No? Y enciende la proclamación Muchos pentecostales La mayoría de las pentecostales Son peores que los demás Y pasan a través de lo mismo Y eso no está mal Pero si notan Nunca adora al Señor nadie Donde no está el Espíritu Santo No adoran a Dios Nosotros no creímos de esa manera No, ese no es su problema Su problema Es esa hostilidad Su problema es orgullo Orgullo Y la razón que no saben adorarle Es que no saben Ahora, ahírense conmigo Ustedes empiecen a hacer Y digan Apaguen la televisión Apaguen la televisión Déjenla tranquila No saben cómo adorarle Hay personas que no son bautizadas Con el Espíritu Santo Y usted los trata de enseñar A adorar No saben cómo adorar a Dios No tienen ni siquiera una idea De cómo es adorar a Dios Y permítame hacerle la pregunta Usted me está viendo por la televisión Y dice que soy salvo Todo el mundo es salvo hoy Hoy en día todo el mundo es salvo Una señora que no tenía mucho Más que limpiar pisos En una gran iglesia Y quería ser miembro de esa iglesia Porque era grande Era bonita Era rica Y bueno Le pidió al pastor Puedo ser miembro de esta iglesia Yo amo a Jesús Y Y él la miró Cerró los brazos No estaba muy bien vestida Ella solamente limpiaba pisos Y no la quería en la iglesia Pero no quería que se sintiese mel Porque ella no pertenecería ahí Así que después de seis meses Le dijo señora ore Así que ella oró Y un año después La encontró En un edificio grande Y la vio Y le dijo Oiga ¿Cómo está? Y ella dijo Estoy bien Oró acerca de lo que le dije Y dijo ella Claro que sí Él dijo ¿Y qué le dijo el Señor? Y dijo ella Me dijo Me dijo que no me sintiera mal Porque él había tratado De entrar a su iglesia A 20 años Y no había podido tampoco Adoración, adoración, adoración No saben cómo adorar a Dios Porque el Espíritu Santo No está allí Usted no puede adorarle Sin el Espíritu Santo Y si usted está visitando Una iglesia Donde no le permiten Adorar a Dios Y no quiero decir Fanatismo O emocionalismo Yo no estoy hablando De usted Usurpar Autoridad Usted sobre el Espíritu Santo Su dirección No quiero decir eso Quiero decir Adorar a Dios Si usted está yendo A esa iglesia Debe de salir de ese lugar Encontrar alguna Que pueda adorar a Dios Y glorificar al Señor En nuestra iglesia En Baton Rouge Tenemos personas Que van a su servicio Temprano A otra iglesia Y vienen a nuestra iglesia No fallan Para adorar a Dios Con nosotros ¿Por qué van a la otra? Yo no sé Si yo sé por qué Aleluya Alabado Dios El altar de incienso Y yo no tengo Mucho tiempo restante Tengo que avanzar acá Tenemos que tener Mucho cuidado No podemos adorar Sin el Espíritu Santo Y hay que tener Mucho cuidado Con el Espíritu Santo No por Él Sino por usted Y por mí Que usted no ofrezca Fuego extraño En ese altar Él dijo Si lo hacen Van a morir Y los pentecostales Pueden ser tan muertos En la adoración Como otros pueden serlo En contra de la adoración Están entendiendo Cuando yo le hago la pregunta A usted ¿Usted es salvo? Ustedes dicen Sí Él lleno del Espíritu Santo Otros dirían Sí Lleno del Espíritu Santo Soy De lo que yo estoy hablando Es Si Él es una presencia Constante Que fluye Que vive Dentro de usted Una participación En su vida diaria Realmente todo el tiempo Alguna vez Usted ha tenido Algunos sí Otros no Alguna vez Le ha sucedido Una y otra vez Tener Una necesidad De que el Señor Fluye en su vida Y en su corazón Periódicamente Mientras usted está Buscando a Dios Y orando Y el poder de Dios La presencia de Dios Llega a su vida Y usted le adora a Él No tengo tiempo Para tratar de Ampliar eso Pero voy a terminar Con esto El Espíritu Santo Y poder Recibirá El Espíritu Santo En verdad El Espíritu Santo En adoración Hemos solamente Pasado un poco De tiempo Pero ahora El Espíritu Santo En poder Hechos 1 8 Recibiréis poder Cuando el Espíritu Santo Haya venido Sobre vosotros Y me seréis testigos En Judea En Samaria En Jerusalén Y en toda la tierra Etcétera La iglesia Del Dios viviente No tiene poder Sin El Espíritu Santo Pablo dijo Me parece que En su carta Primera carta A Corintios Dijo El reino de Dios No es en palabras Sino en poder Poder Una iglesia Sin poder Es una pérdida De tiempo Tuve un predicador Bautista Maravilloso Que me dijo Como el Señor Lo bautizó Con el Espíritu Santo Me dijo Hermano Swagen Pastoreaba Una gran iglesia Él dijo Un lugar Grandísimo Me dijo Un lugar Bello Precioso Me dijo Él había sido Lleno del Espíritu Santo Por unos meses Y estaba tratando De esconderlo Eso es como Esconder un elefante Trate eso Él había estado Tratando eso Y no estaba teniendo Y no estaba en contacto A la escuela Moisés Más Cuando Outro Más 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 Mi Más Más S ¡Suscríbete! Y empezaron a correr al frente, dijo, ora por mí, ora por mí, ora por mí, pongan las manos, ora por mí. Y miró a su alrededor, no vio a diáconos y empezó a poner las manos y se estaban cayendo totalmente, parecían como que eran pedazos de madera en esa gran iglesia bautista. ¡Poder! 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 Dios, ayúdenos que estamos presentando psicología en las iglesias pentecostales para que escuchen horas de basura. Súbanos a los altanes, llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo resuelva el problema. ¡Poder! 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 Ya no puedo continuar, no puedo terminar esto, se van a quedar aquí toda la noche. Denme dos minutos más, dos minutos más, dos minutos más. Gloria, cuando usted recibe esto es emocionante. Gloria a Dios, Jesucristo se convierte emocionando, no es simplemente un nombre, no es una figura que vivió dos mil años atrás, sino que está viviendo en su corazón, fluye en su vida, es un río en su alma. Usted le ama, le adora el Espíritu Santo. Aquel candelabro daba la luz en todo aquel lugar, sobre los panes ponía la luz. Estábamos en Hong Kong. Unas, unos meses atrás. Bueno, unas semanas atrás estuve y también unos meses atrás. Íbamos a ir a China. Y nosotros habíamos, bueno, habíamos gastado unos 200, 400 mil dólares llevando el Evangelio a China. Un billón de personas en China. Y estamos poniendo un cuarto de millón para engrandecer una escuela en Hong Kong. Yo he estado allá, no voy a tomar el tiempo, pero bueno. Íbamos a entrar a China y teníamos no sé cuántas maletas llenas de Biblias. Y eso, bueno, hoy en día no es nada, realmente con la gran necesidad que existe allá, pero la historia es bella. Y teníamos una pareja coreana con nosotros. Y la pareja coreana, en conjunto con otras, iban a una iglesia coreana en Hong Kong. Domingo en la mañana. Y después del servicio, un hermano o hermana china se acercó a esta pareja, personas muy especiales cristianos viviendo aquí en los Estados Unidos. Y le dieron un teléfono y le dijeron Mi hermano o pastor o tío, no sé quién era, vive en Shanghai. Si van a ir a Shanghai, sí, vamos a ir a Shanghai. Respondieron, bueno, aquí tienen, llámenle. Y cómo usted puede llamar una persona, 12 millones de personas en Shanghai. No hay una cantidad de ellos que tienen teléfonos. Ni siquiera podría pronunciar el nombre de la persona. Entonces, ¿cómo lo íbamos a llamar? Pero él tomó el papel y dijo, bueno, no sé. No sabía quién era este hombre. Se llevó el teléfono y entramos a Pekín, que se llama hoy en día Beijing. Y llegamos a Shanghai luego. Y ese es el lugar donde Francis le preguntó al niño si conocía a Jesús. Él tenía 14 y no conocía a Jesús. Entonces, estaba en la televisión. Y en Shanghai tuvimos problemas. Nuestro contacto para recoger las Biblias no pudo llegar porque la policía estaban deteniéndolo para hacer la historia corta. No pudo llegar. Nuestro personal fueron al lugar correcto. Tenían, no sé cuántos, miles de Biblias en mandarino y el idioma de ellos que hablan allá. Pero él nunca llegó. Finalmente recibimos a través de un contacto que llegó y tocó la puerta en medio de la noche y dijo, no podemos venir. Y se fue. Pero el hermano coreano dijo, ¿saben qué? Vamos a orar. Paul Grison, un misionero, un hombre de Dios realmente. Nos unió y dijo, hay personas aquí que desesperadamente necesitan la palabra de Dios. Dios tiene que dirigirnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos miles de Biblias y las quieren tanto y nos arrodillamos en este hotel en Shanghai y dijimos, Jesús, haz algo. Estamos hablando del Espíritu Santo como Él dirige a toda verdad y su poder. Y el hermano coreano después que oramos dijo, oigan, yo tengo un número de teléfono que se me dio por una señora china en Hong Kong el domingo en la mañana. Hermano, no piense que Dios está mirando al mundo preguntándose qué es lo que Él va a hacer a continuación. Él sabe lo que Él va a hacer. Y fue al teléfono. Una voz contestó. Paul Gryson dijo, estoy aquí en Shanghai, soy misionero, ministro del Evangelio. Hemos estado orando, tenemos miles de Biblias con nosotros. se nos dijo que usted es cristiano y eso es tomándose un gran riesgo, ¿sabe? Puede terminar uno en la cárcel y hubo un silencio en esa voz y de repente hubo un grito, ¡Gloria! Un pastor chino de 57 años de edad había estado orando por meses por Biblias, clamándole a Dios por meses pidiendo Biblias, clamando Dios envíanos Biblias de alguna manera que tengamos Biblias, que tengamos la palabra de Dios aquí. No podíamos ir por nuestro rostro pero ese hermano coreano podía así que él y su esposa tomaron un taxi chino y tomaron esas miles de Biblias y las personas los ayudaron a cargarlo a un segundo piso o un apartamento pequeñito, abrieron las cajas, las pusieron en la mesa cientos y cientos y ese pastor chino se puso al lado de ellas y se arrodilló y lloró y le daba gracias a Dios que Dios le había dado la palabra, le había dado el pan y le había dado la palabra de vida y les dijo y lloraron y hermanos eso es un milagro del libro de los hechos recibimos notificación de él el otro día él tiene ya 60 años edad entraron a ese pequeño apartamento le pusieron un rifle en la cabeza le pusieron esposas y está en una prisión china y tal vez nunca salga otra vez por predicar el evangelio de Cristo pero antes de llevarlo él dijo a uno de sus discípulos le dijo diles no importa donde me pongan yo todavía seguiré predicando el nombre de Jesucristo oh si yo se los pudiera presentar a ustedes sin el Espíritu Santo usted no puede conocerle a él realmente no puede vivirlo a él inclinen sus rostros por favor padre oh Dios tenemos tanta hambre que fluyan esas aguas vivas que ese gozo esté presente donde hay paz y descanso donde la las aguas sanadoras fluyen Dios muévete en este lugar no somos nada sin ti que este río fluya en este lugar otra vez que fluya en este coliseo quita nuestros problemas y limitaciones dificultades para que podamos ver a Jesús que podamos conocerle y amarle en una manera como nunca lo hemos hecho antes lo pido en el nombre de Jesús aleluya cuantos aquí el día de hoy en este lugar Jimmy Swagger yo sé que soy salvo yo no tengo que preguntar eso yo sé que soy salvo pero aún no he sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego y yo tengo hambre tengo hambre por Dios yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo levante sus manos yo no soy bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas todavía de acuerdo a la palabra de Dios pero yo quiero levante sus manos no le voy a avergonzar ni voy a permitir que nadie le avergüence tampoco levante sus manos por favor gracias gracias por favor todos de pie todos de pie gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.